Jorge Campos, exportero de la Selección Nacional de México, fue uno de los invitados por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación para reunirse con el presidente de Rusia Vladimir Puty. El evento fue organizado con la intención de discutir en qué término se ha llevado la organización de la Copa Mundial de Rusia 2018. Otros exjugadores que estuvieron presentes fueron el uruguayo Diego Forlán, el danés Peter Schmeichel, el holandés Marco Van Basten y el alemán Lothar Mateus, entre otros. El mandatario ruso concluyó la reunión exhortando a que dichas congregaciones se hagan más a menudo, pues considera enriquecedor compartir tradiciones y aspectos culturales de cada federación que manda distintas elecciones a la justa mundialista. Notimex.